Buenas tardes compañero, información en vivo desde Comas, exactamente desde la zona de Santa Luzmila, avenida José Angulo, en donde el jueves último una pareja de enamorados caminaba por esta vereda con Linda, con el colegio Simón Bolívar. La pareja venía caminando por esta vereda cuando pasa una mototaxi, la mototaxi avanza por esta avenida José Angulo y luego regresa, bajan dos delincuentes y van directamente a la pareja que caminaba tranquilamente. Uno de ellos va directamente a la joven, la rebusca, la toca y pues trata de quitarle las pertenencias. Luego junto a su compañero, a su cómplice, van al joven y le quitan los celulares y billeteras. Este hecho alarmado sobre todo a las vecinas de esta zona de Comas, pues claramente se ve como estos delincuentes, dos delincuentes, se aprovechan de la joven que estaba siendo digamos prácticamente ultrajada por estos dos delincuentes. Los vecinos están muy preocupados por esta situación, llegamos a conversar con ellos y esto fue lo que nos indicaron, escuchemos. Que justo en esta parte, en esta parte han agarrado a dos, una pareja, pero se ve que al toque le han quitado lo que tenía el chico más que todo, a la chica le han dejado. Pero continuamente hay esto aquí, continuamente hay en moto, en moto viene por acá. Parece que a la chica primero la tocan, ¿no? Se quieren aprovechar un poco de la chica rebuscándole y luego van donde el chico. Claro, claro, sí, así es. Da pena, da mucha pena que ahorita estamos totalmente abandonados. Yo no sé, cuestión del gobierno, cuestión de qué será, pero nos debe dar seguridad. Uno tiene miedo salir a la calle, tiene miedo que en la esquina te pongan asaltado, en la puerta de la caja también. Siempre le digo que a la puerta uno pide bastante, ¿no? Seguridad. No solo están robando, sino tocando a las mujeres. Dicen que sí, pero eso es lo que mayormente hacen, no sé cuántos son hombres, como dicen, ¿no? No solo como dicen que se hacen daño físicamente, sino también emocionalmente. Los vecinos nos indican que los serenos de esta zona de comas, pues sí patrullan las calles de esta parte del distrito. La policía también hace algunas rondas, pero nada de esto es suficiente para, digamos, frenar la ola delincuencial que se vive constantemente en este punto de comas. Es la información que nosotros tenemos. Adelante contigo. Gracias.